¿Qué tal señores? Rick Pilla no va por acá, bienvenidos al canal. Sé que tenía mucho tiempo sin grabar, pero bueno, ya estamos de vuelta. Así que bueno, en esta vez, en esta ecuación les voy a explicar un poco todo el tema de volar drones, digamos, y sobre todo aquí en Europa. Les voy a explicar cómo se puede volar drones, qué categorías hay, qué tipo de licencias hay, cómo ustedes pueden sacarse las licencias, etc, etc, etc. ¿Vale? Así que espero que les ayude el video, lo disfruten y nada, comenzamos. Muy bien, ahora vamos con las categorías. Hay seis categorías de drones. Están los drones recreativos, los profesionales, los militares, los de desarrollo de investigación, los industriales y los drones de carrera. Cada tipo de drone necesita cada tipo de licencia o una permisología. Entonces, ya sabiendo dentro de las categorías, primero tenemos que saber qué tipo de drones queremos utilizar. Por lo general, siempre solemos utilizar, porque nos dedicamos a la foto y los videos, sobre todo los videos, de drones profesionales. Por ejemplo, yo tengo este, que es el DJI-S2, que es un drone considerado como juguete, porque pesa menos a 250 gramos. De eso lo haremos ahora. Pero, sin embargo, hay drones que se utilizan dentro de las cinematografías que pesan más. Entonces, según el peso, pues ya se va diferenciando la categoría y según la licencia. Pero bueno, eso les hablaré ahora. Ya sabiendo qué tipo de drone queremos utilizar, ahora vamos al siguiente punto, que es el tipo de licencia que tenemos que tener o el tipo de permisología que tenemos que tener para poder operar ese drone. Ahora, hablemos de las categorías. Dentro de las categorías de los drones hay tres tipos de categorías. Esta es la categoría abierta, la específica y la certificada. Tanto la certificada como la específica son categorías cuyas licencias se necesitan con más estudios, ya que son categorías para tipos de operaciones. Ya sea de rescate, de riesgo, de movilización, movimiento de mercancía peligrosa. Entonces, estas categorías y estas dichas licencias, inclusive estos cursos para sacar este tipo de licencias, pueden compararse también como para pilotar un avión. Ya que estas licencias tienen que estar certificadas por las autoridades competentes. Ya que dichas categorías, como bien lo comenté, son para operaciones de campo que tienen cierto nivel de riesgo. Pero también está la categoría abierta. La categoría abierta tiene tres subcategorías. La categoría A1, A2 y A3. La A1, digamos que es la más suave, la más libre dentro de las categorías abiertas. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, que tú puedes volar drones sin ningún tipo de licencia en este certificado. Bueno, no, certificado sí. Ahora les hablaré de qué tipo de certificado necesito. Para volar drones de menos de 250 gramos. Pero tanto la categoría A2 y A3 si necesitan licencias. Cuyas licencias o cuyos cursos los puedes hacer en internet. Simplemente hacer cursos en internet, online, sacas el título y ya automáticamente puedes volar este tipo de drones. Estos tipos de drones van por peso. Dentro de la categoría A2 y A3 los que superan los 2 kilos son de los de la categoría A2. Y los que, si no me equivoco, claro, si me equivoqué pues lo corrí y lo pondré aquí en pantalla. Y la categoría A3 es lo que superan los 5 kilos. Pero estos dichos, estas dichas categorías son drones que también se pueden, que digamos dentro del sector audiovisual, pues son drones que pesan, pues, que tienen cámaras más potentes. De hecho DJI hace poco sacó un drone para cine específicamente. Entonces, bueno, este es tanto la categoría A2 y A3 si necesitan licencias. La categoría A1, ¿vale? Aquí es donde viene una parte interesante. No necesitan licencia como tal, pero sí necesitan un certificado. Este certificado es el certificado de operador de drone, ¿vale? Este certificado te lo puedes sacar por internet. Si vives en España, ¿vale? Te lo puedes sacar a través de tu firma digital. Si no tienes tu firma digital, pues bueno, te metes en internet, te vas a sacar firma digital. En el caso aquí de España lo puedes hacer a través de una oficina de atención al ciudadano. Este, o a través de Hacienda, si no me equivoco. Vas, sacas tu firma digital, ellos te llegan al correo, te la descargas a tu ordenador. Y a través de tu ordenador, de través del ordenador, en internet te metes en AESA, si no me equivoco. Que digamos, es el organismo de la seguridad aérea. Entonces, te sacas, por ejemplo, yo cuando me compré este drone, yo sí, a mí sí me explicaron que me metiera en internet y que hiciera los cursos de DJI para que viera el tipo de permisología que necesitaba. Bien, es cierto que cuando lo leí todo, entendí y vi que había que tener, digamos, el número y estar registrado como operador de drone. ¿Por qué? Porque todos los drones que tengan una cámara de alta resolución, que grabe y haga fotos de alta resolución, y aunque pese menos de 250 gramos, el dueño del drone o el que opera el drone, si necesita, está registrado como operador de drone, operador de vuelo. Dicho esto, esta certificación creo que dura cada dos años. Bueno, cada dos años pues te la sacas y eso es un momento. Te tomas cinco minutos. Igual voy a dejar en la descripción los links para que lo hagan, si tienes una firma digital o están interesados y tal. Ahora bien, ahora les voy a hablar de qué tipo de drone nos puede interesar a nosotros los que nos dedicamos al mundo audiovisual. Ahora les voy a hablar de los drones que suelen usar los videógrafos, la gente que hace videos, que por lo general son en celul... Bueno, hay muchos drones, ¿vale? Están los DIY, los drones DIY, que son los do-yourself, sobre todo estos, los do-yourself, son drones que más que nada para los FPV, que son los drones de carrera. Los FPV son drones que son, digamos, que son muy rápidos, que los controlas por un mando y con unas gafas, que son los FPV, los Free Person View, que lo ves en primera persona. Estos son drones que para, digamos, ya volarlos como tal, necesitas entrenar previamente unas cuantas horas, yo creo que una espantada bastante en el simulador, ¿vale? Porque son drones que cuando, si no los estás manejando bien, si no has tenido horas o bastantes horas en el simulador, los puedes estrellar igual, te puede costar caro el juguetito, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de drones, que son, digamos, estos drones como más convencionales, que estos son, este por ejemplo, el DJI Mini S2, este está muy bien para aquellos que quieran empezar a grabar tomas aérea, ¿vale? Pesa menos a 250 gramos, cuando lo compras, este, acto seguido tienes que registrarte como operador de vuelo, ya les expliqué que lo pueden hacer por internet, a través de su firma digital, lógicamente, y si vives en España, claro. Y bueno, también hay otros modelos que también tiene DJI, en este caso, hablando de esta marca, que pueden utilizarlo para hacer vídeos, ¿vale? Ya en otro vídeo hablaré un poco, como, qué tipo de modos tienen y tal. Este es un poco más introductorio, en el momento de cómo, qué es lo que tengo que hacer, o cómo tengo que hacer para, tener un drone, y estar dentro de lo legal, ¿no? Dentro del marco legal, sobre todo si estás en España o en Europa. Este sí es verdad que también, ojo, cuidado, si estás en España y quieres viajar a otro país de Europa, por ejemplo, Italia, Malta, yo qué sé, Portugal, etc. Si quieres llevarte el drone, te lo puedes llevar, ¿vale? Sin embargo, yo siempre recomiendo, o te recomiendo, de que mires la legislatura, este, previamente, antes de irte de viaje, ¿vale? Puedes utilizar el móvil, puedes, el mismo echar el PT, por ejemplo, el echar el PT te puede ayudar, tú dices, mira, pues, tal vez me voy, para Portugal, tengo un drone de 250 gramos, puedo llevarme el drone y puedo volarlo, te va a decir que sí, que no, que te tengo que meter en algún lado, en fin, y todo país, aunque sea dentro de la Unión Europea, tiene su, su burocracia y sus reglamentos, este, también te digo, de que, cuando tú te compras el drone, te viene, o sea, te tienes que descargar la aplicación, para poder volar el drone, dicho esto, esta, esta aplicación, que es DJI Fly, te muestra, las zonas permitidas, y no permitidas, para volar el drone, ¿vale? hay zonas que sí, tienes que tener permiso, y hay otras zonas que tienes, que tener licencia, y hay zonas que están prohibidas, que están en rojo, por ejemplo, aeropuertos, bases militares, hospitales, edificios gubernamentales, edificios gubernamentales, Dicho esto, yo te recomiendo, de que si estás interesado, en volar un drone, o en comprar un drone, ya sea, para uso recreativo, o uso profesional, este, te informes más, sobre todo, en el país que tú vives, en el reglamento, en el que tú tienes que estar, como porque tienes que estar, dentro de un marco legal, ¿vale? Dicho esto, espero que te haya gustado el video, que te haya ayudado, y nada, en el siguiente video, les voy a hablar un poco más, sobre este drone, que es el que yo tengo, el DJI Mini S2, este, para que aprendan, un poco más, de cómo funciona, de qué modos tiene, también, de hecho, en el tema, por aquí, les dejaré un video, que grabé en Santander, de unas tomas aéreas, para que vean también, la calidad del drone, y si bueno, y les interesa, pues se lo compro, yo, cada quien es libre, de hacer lo que, lo que quiera, con su economía, así que bueno, nada señores, muchas gracias, por ver el video, y nada, recuerden que, el amor es arte, y el arte es libertad, nos vemos en el siguiente video,